No te preocupes porque todo es original Aunque te venden una copia no está mal Ellos soy el 7, un suizo original Aunque no parezco eso, pues me da igual No te preocupes mi amigo, no te puedes atrasar Aunque lo haces no importa porque nada va a pasar Ni puedes ver alguna diferencia entre lo verdadero y la copia Sabes por qué, wey, por qué, todo es original Tienen razón los que lo dicen porque da igual No importa que nombre ponen encima el producto Lo que sí vale es la calidad a través de ese conducto guaya Y ahí ves, esto es ilegal Porque no sirve al estado, pues me da igual Me gusta comprar pura piratería Y rapear de esto y empacarlo en poesía Dar unos billetes a los que no tienen nada La gente pobre que se levanta en la madrugada Pues sí, yo hablo de la América Latina Pobreza inmensa presente en cada esquina Si yo tuviera poderes sobrenaturales Cambiaré mucha cosa buena pa' los males La gente ilegal y tronos emigrantes Los que no tienen papeles ni sitio Porque antes perdían todo su derecho En este país En buscar a lo mejor abandonaron su raíz Pues los entiendo, no sé Qué haría yo en buscar la lucha A una vida mejor No te preocupes porque todo es original Aunque te venden una copia no está mal Ey, yo soy el 7, un suizo original Aunque no parezco eso, pues me da igual No te preocupes porque todo es original Aunque te venden una copia no está mal Ey, yo soy el 7, un suizo original Aunque no parezco eso, pues me da igual Yo sé apreciar nuestro lujo europeo Conozco el otro lado por esto, así lo veo También yo creo que deberíamos ayudar A los que no tienen posibilidad de prosperar Pero esto es cosa propia de cada persona Solo queda rogar hasta el rey con la corona Ay, 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 no ser tímido y abrir la boca Con la creencia, sí, se mueven rocas Solo bastante capacidad de persuasión Y la esperanza de cumplir la imaginación Con esto se consiguen cosas agradables Pa' la gente pobre, buenas obras inolvidables Cosas malas se cambian al otro lado Y ser original no es pecado Solo por ir a la iglesia no se hace santo Ser correcto y con amor es un encanto La bendición viene de Dios cuando sea tiempo Y la iglesia católica ya no está a tiempo Las cosas pasadas son la prueba mejor Que a veces el más diablo es un pastor Ay, señor, perdónale sus pecados Sus errores cometidos Viquen bien malvados Papá en el matigado no es un santo Es un pendejo Predica mucha mentira Escucha mi consejo La pureza de adentro Cuídala bien Reza pa' lo bueno Gracias y amén No te preocupes porque todo es original Aunque te ven en una copia no está mal Yo soy el 7, un suizo original Aunque no parezco eso, pues me da igual No te preocupes porque todo es original Aunque te ven en una copia no está mal Yo soy el 7, un suizo original Aunque no parezco eso, pues me da igual Original soy yo y todos ustedes Original es un Toyota y también un Mercedes Original es el disco pa' 15 francos Original también son nuestros bancos Solo original es el disco más actual Presente el 7 con su nuevo arsenal Original son casi todas las cosas Original también son las mariposas Original es bueno pero no es todo Original no es calidad de ningún modo Original es copia copia es original Original a veces si está genial Original es la cultura inca y la maya Original con sus pruebas en la pantalla Como ves ese tipo que se siente allá Soy yo un tipo europeo con cara blanca Viendo hacia arriba con esperanza y confianza Lo divino es eterno yo pidiendo la balanza Original es Dios y nuestro mundo Original la eternidad más un segundo Original son mis padres y mis hermanos Original son mis amigos mexicanos Original es mi amor únicamente Original es el hip hop del 7 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 y